Tomamos esta pateta y refrendamos nuestro compromiso con la mujer, su defensa, la mujer y la familia. Un compromiso que hemos llevado a través del tiempo en los diferentes espacios que se nos ha permitido buscar la protección de la mujer. Hoy se tiene la oportunidad, grandiosa afortunadamente, de poder seguir con los programas que ha establecido el Instituto Chihuahua de la Mujer en la Frontera. Para resolverlo únicamente de forma, sino también de forma, lo que es la problemática que se presenta en la mujer fronteriza. La problemática de la mujer fronteriza en Ciudad Juárez ha sido agraviada, se ha aumentado, pero también se ha hecho un gran trabajo por parte del Instituto en materia de prevención contra la violencia de la mujer. Ya la conoce a la mujer y será atendida en diferentes áreas, como en el área psicológica, en el área jurídica y en el área social. Y va a mí el referendo de mi palabra de continuar con todo mi esfuerzo en el trabajo que se ha distribuido. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario.